Una silla de ruedas Una silla de ruedas Una silla de ruedas Están mordidos Menores de edad fueron mordidos por canes Durante el mes de marzo Se registraron más de 180 casos de mordeduras De los cuales el 60% son graves Presentándose el mayor registro En la provincia de Huancayo Y el caso de dos estudiantes de 13 y 9 años No son ajenas a estas cifras Ellos retornaban a sus domicilios Cuando un perro de raza Rottweiler Les habría atacado mordiéndoles el pie derecho Dejándolos con dolor y un fuerte sangrado Este incidente ocurrió aproximadamente A las 6 y 57 de la tarde En el pasaje Santa María número 120 Colindante con la avenida Grau Del distrito del Tambo Los serenos de la jurisdicción Llegaron al lugar para brindarle Los primeros auxilios a los menores Y luego ser trasladados a una clínica Siendo atendidos rápidamente La dueña de los perros Se comprometió en cubrir los gastos De la curación de estos adolescentes Ante una mordedura Se recomienda lavar la herida Con abundante agua y jabón E identificar al animal mordedor Además acudir al centro de salud más cercano Y en el caso de las personas que tienen perros Deben vacunarlos y desparasitarlos Cada tres meses